saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día en este vídeo vamos a hablar de un futbolista al cual yo toda mi vida he adorado me ha parecido uno de los mejores futbolistas de la historia en general y en particular del gran madrid en su posición en la de lateral izquierdo y es un tipo que le he tenido cariño extremo es decir ha sido importantísimo en la historia moderna del real madrid pero como toda la vida pasa y tienes un momento y el tiempo de marcelo al máximo nivel ya pasó hace bastante tiempo y no hace un mes ni dos sino hace ya varias temporadas y creo que cuando te queda un año de contrato y ha sido historia del real madrid a lo mejor es el momento de ir saliendo bien del club y no exprimir el contrato que si los contratos están para cumplirlo si tienes derecho a cumplirlo pero hombre tras 13 años en el en el real madrid o 14 pues a lo mejor ya es el momento de negociar con el club tu salida e ir a otro sitio y e ir buscando tu retiro dorado no ir a otra liga más exótica buscar el dinero sí sin ningún problema pero lo que estás haciendo ahora mismo marcelo es exprimir tu contrato en el club donde te has criado desmadurado y donde realmente no tienes nivel para ser un futbolista importante ni estás tapando a un canterano que está por proyectarse y que está demostrándose un jugador de interés para el primer equipo y que con ferland mendí pues puede ocupar ese lateral izquierdo de manera sobrada y hablando de sobrar ahora mismo tus obras del real madrid y es así duro triste pero es la cruda realidad deportivamente hablando e insisto eres un tío jovial simpático alegre dicharachero súper agradable para el madridismo y que sobre todo por encima de todo has competido muy bien muy bien y ha sido porque insignia del real madrid en las últimas temporadas pero el tiempo pasa para todos pasa para ramos pasa para ti y pasa para todo el mundo y ningún futbolista está por encima del real madrid y si tu nivel no casa con lo que necesita el real madrid pues debes hacer una labor de introspección de mirar por dentro y decir oye pues yo no estoy ahora mismo para esto yo no estoy ahora mismo para competir al máximo en el real madrid y no estoy para dar la talla en el lateral izquierdo ni en otras posiciones pues ya está retiro dorado o me voy a otro club negocio ni restricción contractual yo no digo que no negocie su contrato que es lo que tiene derecho y debe de hacer pero decirle al club que de manera legítima no está para competir en el real madrid y es que no lo está y hay que dejar espacio a la gente que viene por detrás y lo dicho yo muy agradecido marcelo muy agradecido como todo el madridismo pero tu momento amigo ya has concluido ya ha terminado tu carrera a mi juicio en el real madrid